FM, divulgado noventa y siete y medio Estarán tocando Frank Fowler, Dijelmax y Sergio Lee Hoy, nuestra primer DJ internacional, quien acaba de terminar su set Daniel Nicole, de New York, una bulla, un aplauso para ella Hoy, nuestro juego es muy bien diferente, es minimal, al estilo de New York Y ya quedan con ustedes, a partir de este momento, Frank Fowler